Ha llegado el día, solo me quedan dos skins, la de Super Gal y la de Mister Invisible para tener todas las skins del juego Maki Maki, en el video de hoy vamos a intentar conseguirlas Buenísima, dale Y es que la de Mister Invisible casi se me pasa porque en un día se acaba el pase Pero está aquí, en el pase, aunque aún tengo que conseguir un par de niveles más para desbloquearla Y la de Super Gal tengo que conseguirla con las tiradas Maki Maki, que me salen estas, ¿no? En estas que sabes vergal, sí, en esas que sale Pero en japonés ya no te quedes en japonés ya ¡Ah! Se me ha olvidado, pues en este video chicos vamos a hacer primero 50 tiradas de ruleta Y voy a comprar medio pase de batalla Y luego voy a hacer una batalla a muerte contra Maki Maki, una carrera definitiva Si consigo ganar le haré 50 tiradas más de ruleta y compraré el pase hasta el final Pero, si me gana Maki Maki Yo tendré que darle a él de regalo El nuevo pase de batalla de Fornite Que sale este fin de semana chicos No olvidéis utilizar el código Tekendo si os pilláis el pase de batalla nuevo Y este sábado Maki Maki y yo estaremos jugando en directo El evento final de temporada Y viendo toda la nueva temporada Así que fin de semana de Fornite Entre semana Stumble, fin de semana en Tekendo Games Quiero veros a todos ahí apoyando Viendo el nuevo mapa, las nuevas skins, los nuevos secretos Y todas las cosas frescas Pero ahora Maki Maki, vamos a conseguir ¡Ah! 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 ¡Inferno dragón doble casi Maki Maki Mira, 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 mira ¡Hala! ¡350 solo! ¡Está en la menos! ¡Anda a la mitad! ¡Lo han cambiado! ¡Está en la menos! ¡Nos están robando Maki Maki! ¡Es el Friki Monday ese Tekendo! ¡Es el Cyber Monday! ¡No! ¡Está todo barato! ¡Vale Maki Maki! Pues vamos a seguir tirando chicos A tope máquina Tenemos... Llevamos 10 tiradas Vale, vamos a cambiar de idioma para ver otra tirada Y luego nos mediremos las caras en una batalla Donde quiero que cojas tu mejor skin, hermano Yo cogeré mi mejor skin Y nos enfrentaremos para ver quién es el rey de esta temporada ¡La tengo, Tekendo! ¡Tengo la mejor skin! ¡La más fuerte para la batalla! ¡Oh! Que de hecho podría estar tirando las ruletas De... De... De ya del pase de batalla, ¿no? Porque ahí también hay ruletas ¡Ah, claro, claro! Podrías aprovecharlas, Tekendo ¡Claro! ¡Ah! 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 No me ha tocado nunca las 150 gemas ¿A ti te ha tocado alguna vez, Makimaki? A mí nunca, Tekendo Pero hay gente que dice que sí que le ha tocado Yo... ¡Oh! Son baratas las tiradas, tú Las han baratificado, eh, Makimaki ¿Es verdad? Están a mitad de precio ¿Pero para siempre o solo ahora? No, es el Friskimonde y este, Tekendo El Friskimonde y este Pues hay que tirar como locos ¡A mitad de precio! ¡Dame tu dinero! Espérate que se me ha olvidado poner el idioma que toca, Makamaka ¡Oh, Dine! Te equivocas todo el rato, Tekedo ¡Ah! Te equivocas todo el rato ¡Estáte atento! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por cierto, chicos! Dejad en los comentarios Si estáis siguiendo la serie del Pokémon Púrpura Escarlata Que está haciendo Makimaki en su canal Y yo en Tekendo Aventuras Que ya hemos vuelto con episodio diario Al canal de Tekendo Aventuras Que aún no hemos llegado a 20.000 suscriptores Así que si queréis pasaros por allí y suscribiros Y ser de los primeros 20.000 Estaría muy chido Muy chido, muy bueno, muy chido Muy chido, mira Oh, yeah ¡Está muy chida! A tope Máquina Macletismo Clotis ¡Vale, vale, vale! De las skins de todas las que hay en el juego ahora mismo, Makimaki ¿Cuál es tu favorita? Ahora, a ver, a mí sí es mi favorita de siempre De siempre va a ser Inferno Inferno de dragón Inferno de dragón Debo decir que Battle Angel me gusta mucho, Tekendo ¿Sí? El buen... ¿Tú has visto la película de Battle Angel? ¿Tú la has visto? No la he visto, Tekendo ¿Dónde está esa? Es una película, se llama Alita Ángel de Combate Sí Ah, sí, 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 Alita Es muy guay, que tiene el pelo naranja Me encanta esa peli, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, Makimaki Vamos con el japonés ¿Cuántas tiradas llevamos? Llevadas por lo menos 30 40 Bueno, 43 Es verdad, Sneaky Sasquatch ladrón Espectacular Que ya sabéis que si llegamos a 300.000 suscriptores en este canal Antes de que acabe el año Haré un directo especial súper largo Cuando estampelgáis Jugando Bombergrounds Jugando Sneaky Sasquatch Jugando a todo Pero tenéis que suscribiros Si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos Es gratis Ahí abajo hay un botón Le das Y cuando ya lo hayas hecho Comentas, Tekendo Ya me hay suscrito Grande, amigo Te queremos Y te haré corazoncitos Tukutuku A tope Maquineto Lo que yo estoy esperando ya Que dejen de sacar tantas skins Maki Maki Y saquen más mapas Sí Queremos mapas a tope A ver si en la nueva temporada Nos sacan un mapichuelo bueno Sobre todo Molaría un mapa En la jungla O Maki 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 Entonces ahora será el momento De hacer la gran batalla Coge tu mejor skin Para correr ¿Estás preparado? La tengo a tope, Tekendo La tengo a tope ¿Ves preparando el código? Yo ya la tengo Y si te gano Abriré todo el pase de batalla A tope Maki Maki Sí, 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 Tekendo Ya lo he visto Está todo muy guapo Y dos skins Código Código, código Te lo doy, Tekendo Mira, apúntalo 6, 8, 5, 5, 8 Vale, Maka Maki Estoy listo Vamos a jugar en Japón ¿En Japón? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Contra nuestro... ¡Oh! De una, Maki Maki Los japoneses van que vuelan Son unos buenos otakus ¡Ah! No vas a poder contra mí Te que entre con la skin Más fuerte del mundo ¡No! ¡Ahí están locos! Todavía ¿Eh? ¿Estás locos? Los pabichuelos Los pabichuelos Los siguen ahí Pero estamos en un mapa de otakus Te lo he dicho, Maki Maki Nos han puesto con japoneses ¡Soy un ángel de batalla! ¡Maki Maki! ¡No! Me han tirado Me han hecho bodyblock Y me han tirado fuera No me lo creo Que no me lo paso, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Tekendo, esto está difícil, ¿eh? Esta gente es muy buena, ¿eh? Pero es que Maki Maki Me han hecho bodyblocker ¿Pero eso por qué lo hacen, Tekendo? ¿Porque son malvados o qué? Me han hecho bodyblock chunguísimo, ¿eh, Maki Maki? Vale, ya he llegado Le he pegado a un gato Le he pegado un puño, Tekendo Estás dentro, Maki Maki Ayúdame Puñetaros a todos Confío en ti, hermano Tenemos que aliarnos ¡Se me escapan! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy dentro, chaval Lurísima ¡Pa, pa, 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 pa! Y yo ahí fuera pegando mochas Y tú me estás metido, ¿eh? Hay unos goblins, ¿eh, Maki Maki? Hay goblins gemelos Cuidado, los goblins son muy traicioneros ¡Uy, los goblins! No sé, Tekendo, si son seres extraños Si son humanos transformados O si son duendes o son robots, ¿eh? ¡Nadie lo sabe! Hay que tener mucho cuidado 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 con los goblins Que te muerden los pies Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente mapa? ¡Chicos! ¡Oh! Vale, Maki Maki Hay que concentrarse En meterles buenos puñetazos Para tirarlos al tiburón Pero cuidado No te lo pegan a ti, ¿eh? Te digo que tengo las alas muy gordas Yo no quepo, no quepo ¿Pero tú quién eres? Tú eres la chica esa El ángel El ángel de comparte Te digo Vale, he tirado uno ¡Uy, no, no! ¡Qué tantos en el medio! ¡Tantos locos! ¡Tantos locos! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh, he salvado! Cuidado, Maki Maki Cuidado, cuidado, cuidado Toma, le he pegado al león Dale, 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 león León, león, león Buah, no la salvada Cuidado, estoy nervioso Estoy nervioso Toma, le he pegado Es que ahora el puño no tiene tan lejos Te digo, se quedan quietos Es verdad, es verdad Lo han nerfeado, Maki Maki Han nerfeado el puño ¡No! Terrible Pero estamos en la gran final de Otagus, Maki Maki Te deseo suerte, hermano Que gane el mejor ¡Vamos, vamos! Bot, vas, bot, vas, bot, vas, bot, vas, bot, vas ¡No! ¡No! Buah, este es muy difícil Este es muy difícil, Maki Maki Suerte Estos corren, corren como demonios Seguiendo, corren como demonios Seguido por ellos Vale, vale Aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡No, no! El pavo va a frenar, el pavo va a frenar ¡No! El pavo nos la lía, Maki Maki Has hecho el trick shot, buenísima ¡Vale, pa' qué te bajas! ¡Pa' qué te bajas! Si vas por arriba, bien, Tequendo ¡No! ¡Me han tirado los pavos! ¡Los malditos pavos! Me han tirado No me lo puedo creer, Maki Maki Me han tirado los pavos Va a ganar un futbolista, Tequendo Hay un futbolista delante mío Del mundial Hay un futbolista del mundial delante mío, Tequendo Va a ganar el futbolista ¡No, lo han tirado! ¡A ver, futbolista! ¿Quién lo ha tirado? ¿Quién lo ha tirado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Está muy avante, Tequendo No lo veo Está muy avante No lo veo No lo veo ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Sí! ¡Tequendo gana! ¡Lo ha engañado! ¡Me ha engañado! ¡Me ha engañado! ¡Ha sido un final súper épico! ¡Sí! ¡Torjeta roja! ¡Vamos a abrir todo el pase de batalla completo! ¡Yo hoy consigo todas las skins del juego, Makimaki! ¡Yo ya las tengo, chulito! ¡Ah, en serio! No me lo creo yo eso, ¿eh? Tendré que ir a tu canal a revisarlo, Makimaki No me engañes ¡Las tengo todas! ¡Vale, vale, vale! Pues vamos a empezar a pillarlas todo, Makimaki Vamos a hacer todas las tiradas Abrir todo el pase de batalla Y a conseguir Todas, todas, todas Las skins del juego ¡Sí! ¡Woohoo! Convertir ¡Vale, roja! Vale, vale Lo que pasa es que aquí es muy difícil que me toque la Superwoman, ¿no, Makimaki? Eh... No, hay 1% de probabilidades de que te toque, te quinto Dejad en los comentarios cuál es vuestro superhéroe favorito, Makimaki ¿El tío cuál es? ¿El rey tritón, no? Aquaman El fotorito, te quinto, es... ¡No! ¡Wolperine! El hombre lobo El hombre lobo Que lo tiras al agua Y se ahoga ¡Oh! ¡No! Se moja el pelo, te quinto, y se lava Es un mojícola ¡Buenísimo! ¡Uh! A ver, a ver, a ver ¡Uh! ¡Hala! ¡Taka, taka! ¡Tuduku! ¡Todo listo! ¡Buenísimo! ¡Está, está! ¡Le hay listo, le hay listo, le hay listo! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Go, go! ¡Ahí está! ¡Viene, llega! ¡Maki, Maki, que era el chico! ¿Era el chico, Maki, Maki? Me he equivocado, me he equivocado Estoy quedando, lo siento No volverá a pasar Me he equivocado He tenido un error Es la chica la que buscamos, Maki, Maki Mira cuántas gemitas me están dando Toma, toma Gema por aquí Gema por allá Toma, toma ¡Buenísimo! A ver Sí, pero aquí no me están dando nada Soy un gemícola Ahora tengo más moradas que verdes Las moradas las acumulo y las puedo regalar Maki, Maki Me sobran Es que no sé por qué va a hacer esto, Tekendo Porque nos hacen tirar las del mundial Podrían dejar tirar con las que tú quieras, ¿no? Sí Pero las del mundial los han hecho tirarlas con las verdes Y nos la han liado, Maki, Maki Mira, estoy consiguiendo todo, ¿eh? Todo Va, 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 va ¡Ole! Ya estoy a punto de llegar a la skin de Mr. Invisible 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 Tú no te esperabas que fuéramos a llegar tú y yo a la final En la partida contra japoneses, ¿eh, Maki, Maki? Ve, Tekendo, somos buenísimos ¿Cómo no me lo esperaba? Yo sé que somos muy buenas, Tekendo Oye, ahora cuando reciclas te da uno solo, ¿eh? Vaya ruina Porque es que es Belmonte y Tekendo Están de rebajas Madre mía, Maki, Maki Vaya ruina y con las... Cuatro fichas O coronas para los pies Toma ya Pisaditas buenas Ya estamos llegando a la skin final, Maki, Maki A tope de potencia Y mi superhéroe favorito Es el más poderoso del mundo Y ese te preguntarás tú cuál es Pues no lo sé, Maki, Maki El doctor extraño Que controla el multiverso de la locura La más poderosa es Wonder Woman, Tekendo ¡Wonder Woman! Ah, es que yo no he visto la peli de Wonder Woman ¿Tú la has visto, Maki, Maki? Yo las he visto todas las de Marvel, Tekendo Las he visto todas ¿Y qué tal? ¿Es buena esa peli? Buenísima, Tekendo Buenísima ¿La de Wonder Woman es buena? Sí, 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 sí Está muy buena, Tekendo ¡Oh! ¿Y la de Immortals? ¿La has visto? Sí, 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 sí Que se pelean contra unos muy malos ¿Y qué tal es esa? Esa está muy guapa, Tekendo Es peligrosa por eso de esta película Yo no la he visto, ¿eh? ¿Cuál te gusta más? ¿Wonder Woman o Immortal? Wonder Woman, Tekendo Ah, no, pero Wonder Woman es la de Capitán América en chica, ¿no? ¿O cuál es? Wonder Woman es la que tiene un látigo, Tekendo Ah, no, ¿y la otra cuál es? La de la chica Eh, la otra es la... La... Eh... No me acuerdo ¿Pero sabes cuál digo? La de que es como Superman en chica Sí, sí Es Supergirl Sí Bueno, esa no Sí, esa es la otra Pero no me acuerdo cómo se llama Es la Capitana Marvel, Tekendo Ah, Capitana Marvel, es verdad ¿Esa la has visto? También la he visto, Tekendo Esa es la más fuerte del universo, Tekendo ¿Y cuál te gusta más? ¿Esa o la otra? Me gusta más... Creo que Wonder Woman, ¿eh? ¿La peli o la Capitana? No, la peli, Tekendo La peli, ¿qué dices de la Capitana? Pero los poderes molan más los de Capitana Marvel, ¿no? Bueno, porque es un poco como Superman, Tekendo La Marvel esta Pero es más fuerte que Superman Mucho más, Tekendo Yo creo que es la superhéroe más fuerte de todos ¿Más que son Goku? Bueno, 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 bueno Y mucho más que Naruto, Tekendo En el modo sabio Más que Naruto, en el modo sabio, Tekendo Magi, Magi, yo no he visto a Naruto No me estoy enterando ni del clima No te enteras de nada, Tekendo No te enteras de nada Y estamos a punto de desbloquear la skin Que nos faltaba para completar ya casi todas las del juego Mira, mira, mira ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Te toca seguro! ¡Sí! La estambul ruleta de Mister Invisible, Magi, Magi Que yo no la tenía Ya he abierto el pase entero Ahora falta conseguir la Capitana Marvel Vamos a hacer ¿En qué idioma, Magi, Magi? Voy a cambiar porque el japonés no ha funcionado Vamos a ver el... Alienígena Ale, ahora sí que sí Que solo me falta una skin, ¿no? Ya está Solo la camina Marvel No, la de Wonder Woman Vale Y de esto lo tengo todo, Magi, Magi A ver ¡Eh! Me falta esto ¿Y esto cómo lo consigo? Eso es de la rueta del fútbol, Tekendo, ¿no? ¿Esto? Claro, la rueta del fútbol No, esto sí, pero esto creo que hay que comprarlo, ¿eh? Y ya no se vende Lo he perdido para siempre ¿Y aquí? ¿Y esto dónde está? ¿Esto por qué no lo tengo, Magi, Magi? Yo qué sé, Tekendo ¿Y esto? ¿Tú por qué lo tienes esto? No sé, Tekendo, me lo han regalado mis compañeros amigos Y está en la ruleta del fútbol Voy a verificarlo, Magi, Magi A ver si me está estimando Ruleta de fútbol ¡Ah! ¡Airplane! ¡Sale aquí! ¡Míralo! Lo ves, se lo ha dicho Tekendo ¡No! ¿Y qué más? Eso es el selfie El selfie Airplane, software, somos que... Vale, Magi, Magi Pues voy a tener que tirar de esto, ¿eh? Porque Magi, Magi piensa que esto se acaba ya Bueno, tienes que darle a la capitana Tekendo ¡Mira! ¡Hola! ¡Casi! ¡Casi! Vale, Magi, Magi Pues, ¿qué hago? Es que solo puedo elegir una cosa O tener lo de salir volando O tener la capitana Marvel ¿Qué hago? A ver, esto se acaba Esto se acaba Esto se acaba Y la capitana Marvel estará ahí, ¿no? Ya, pero en este vídeo el objetivo era conseguir todas las skins, Magi, Magi Hay que hacer 50 tiradas para conseguir la... ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Vete a la capitana Marvel Deja esto, deja esto Vale, vale, vale Después de esta nos vamos a la capitana Nos quedan 50 tiradas El alienígena funcionará con el Airplane A ver, a ver, a ver, a ver ¡No, no, 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 no! ¡El cerdícola! ¡El lechón! ¡El lechón! ¡No! ¡El lechón! 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 ¡Pizza del lechón! ¡Ay, no! ¡Maki, Maki! ¡Pizza de jamón ibérico! ¡El lechón! ¡El lechón! ¡Ah! ¡Estambel Cup! ¡Y odle! ¡El rey Naruto! ¡El rey de Brasil! ¡El rey de fútbol! ¡Que, Maki, Maki! El año que viene sale el videojuego de Naruto, eh Habrá que probarlo ¡Buah! Está guapo, eh Seguro, eh Sí, sí, sí Vale, estas son las que tengo que hacer, ¿no, Maki, Maki? Eh, esta sí Para la capitana, sí Pero tienes que decir Capitana, capitana, capitana 5.000 likes para que nos salga Confía en vosotros Todos a dejar un fuerte like ahí Pa, 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 pa Hay que cargarse la pantalla del móvil La pantalla de la tele ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no se la cargan, te quiero! ¡Le pueden dar con el mando! ¡Pi, pi, pi! ¡Pue, suave, suave! ¡Dale suave, chicos! ¡Dale suave! ¡Que si os cargáis del móvil, los queréis ir! ¡Suavecito! ¡Taca, taca! ¡Tucu, tucu! ¡Mira, mira, mira! Yo no veo que salga la capitana, eh, Maki, Maki Estamos aquí un poco en problemas ¿Tú tienes todas, de verdad? ¿O me estás engañando? Tengo todas, te quiero Todas de skin las tengo, eh Dime la verdad No, a ti te falta la de Alemania, Maki, Maki No, 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 no Las tengo todas, te quiero ¡Las tengo todas! ¡No puede ser! Mi hermano me ha ganado en la carrera de skin La carrera de skin Siempre he ganado, te quiero, te quiero Porque yo, cuando tú no estás, yo tiro ruletas ¡Ja, ja, ja! Para que tú no te veas Maki, Maki, tirando ruletas a escondidas, eh Eso no está bien Me colé, me colé, te quiero En tu habitación Me mandé gemas a mi ordenador ¡Hice ruletas! Maki, Maki, en la serie del Pokémon Te voy a ganar 100.000 gemas más, eh Voy a por ti Vamos a poder, Pequendo Yo me estoy preparando para hacer buenos combates contra ti, eh Sí, pero los combates Los combates tienen reglas, Maki, Maki Tengo las reglas, Pequendo, me las salto Porque soy un niño pequeño Que hago lo que me da la gana No, 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 no No, 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 no No, no, no Sí, sí, sí Vamos a ver, el próximo combate Y será, solo puedes llevar Pokémons De dos tipos diferentes o algo así Vale, 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 vale ¿Estás preparado? De tipo hielo y de tipo tierra ¿Por qué? Porque me gusta el hielo con tierra ¿Pero qué dices, Maki, Maki? Estás chavetao No sé por qué, Pequendo Porque me gustan a mí esos Yo qué sé A ver, mira Con el hielo le puedes pegar al acero Y al de lucha ¿Seguro? Claro Hielo es contra fuego Lucha o Te has estado empollando La tabla de tipos, eh, Maki, Maki O hielo Y con el de tierra Tequendo El de tierra le puede dar Buenas motas A mucha gente también Te gano, cuento No sé cuánto está Tierra, tierra ¿Dónde está tierra? Buenas mochingadas Con tierra le puedes dar A los de agua Tequendo A los de hielo Y a los de planta Ya está Te gano seguro Tequendo Te gano seguro ¿Tú qué vas a llevar? Yo voy a llevar Tipo normal Dos de tipo normal ¡Ja! ¿De tipo normal? Si es que solo le puede A los de lucha Tequendo Pero nadie le puede a él ¡Oh! También de verdad Ahí tienes un poco De razón Tequendo Estás acabado Está mal ¡Hala! Acabé por eso Mi Eevee Yo creo a mi Eevee Tequendo Del Let's Go Eevee Que era súper fuertosa Pero aquí no es tan fuerte Maki, Maki Aquí tienes que evolucionarlo Si tuvieras que elegir Una evolución de Eevee ¿Cuál sería? Elegiría a Jolteon Jolteon, eh El eléctrico No, 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 no No, no, no A Flareon 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 El de fuego Pero tú sabes que hay otras evoluciones ¿No? Como Silveon Glaceon Umbreon Espeon Claro Claro, Tequendo Está de tipo siniestro El de tipo Clipeon Sí El de hielo Bueno, de acero no hay ¿Eh, Maki, Maki? No, sí Se llama Hierreon Y Dragoneon, ¿no? Dragoneon 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 Bueno, se llama Dragón En vez de Dragón 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 Dragoneo No, Dragoneo Dragoneo Necesitamos suerte Ay, ay, ay Por favor No nos quedan solo 10 tiradas ¿O cuántas nos quedan? No lo he llevado a la cuenta, eh 10, solo 10 Que eran estas Tequendo Si no te sale aquí Has perdido para siempre ese skin, eh ¿Qué? La pierdes para siempre Tequendo Se va y no volverá No Pero yo para qué quiero eso Me da igual Te quedas gemas Tequendo un montón En este vídeo Me han salido dos especiales Magi, Magi Dos especiales Eso es muy raro Tequendo, eh Eso solo me ha pasado a mí Y poco más, eh De la élite de las tiradas Tequendo No No El chico, no El chico, no Super guy No Me sale Pero tú ya la tienes De verdad, Magi, Magi Yo la hacemos todas Tequendo Yo soy un tío del mundo Yo soy un tío Me quedan diez tiradas más, eh Magi, Magi Y ya está Si no me espero nunca Al último momento Del pase de batalla Tequendo Tú es que te esperas Siempre al último momento Hay que hacer las cosas Con tiempo No me lo creo, Magi, Magi No me lo creo Yo me estudio los exámenes Tequendo Un mes antes No Últimas diez tiradas Magi, Magi No Te estás pasando Te estás pasando Lleva ya 349.000 tiradas Tequendo Últimas diez tiradas Maca, Maca A ver si hay suerte Crucemos los dedos De los De los Ten tiradas Última 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 ¿Qué no ves que si quedas así No va a venir la chica esta? Porque está asustada ¿Qué tengo que hacer? Supergirl 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 Corre vente con nosotros Ver a jugar a Sanvergay Supergirl Lalalala Si no me sale la perderé Necesitaré vuestro apoyo Y llegar por lo menos A 3.333 likes Para hacer otro vídeo Haciendo tiradas infinitas Si no me sale ahora mismo Vamos, 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 vamos 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 Supergirl Supergirl Está aquí dentro Dentro del robot Tequendo Va disfrazada del robot Es ella La he visto Queda una Queda una Queda una Queda una No, 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 no Queda una Queda una Queda una Queda una Queda una Queda una No Clicad en este vídeo Que os va a encantar Os espero allí, amigos Nos vemos allí 3.000 likes Para hacer más tiradas Y conseguir el 100% De las skins Ahora tenemos el 99,999 ¡Ahhh!